Vale, vamos a ver... Podemos ir a destruir la nave... Uy... Ah si, hay una nave aquí... Y ya vemos la misma... ¡Vamos! Tengo un contraje de combate... ¡iv... ¡Vamos! 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 Ah! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ history? ¿iguos dar ? ¿por qué el development de soldados vened ¿x? ¿no? ¿qué cuál es el nombre? ¡S-S-S-S-R-E-W!